Si tienes entre 5 y 14 años, ven a mostrar tus cualidades futbolísticas al césped de Mestalla. Vive una experiencia única y podrás decir, yo pise Mestalla. Si quieres entrenar y jugar en el escenario de tu equipo, ven entre el 23 y el 27 de mayo a Mestalla. Vive una experiencia inolvidable y participa en Yo pise Mestalla. Demuestra todo lo que sabes sobre el mismo césped de Mestalla. Participa y nunca lo olvidarás, yo pise Mestalla. Hoy puedes cumplir tu sueño.